Pues raza, estamos en Hermosillo, en una de las comunidades más cercas de la ciudad, que es la Mesa del Serio. Y aquí vemos una... ¿Qué es lo que están haciendo y con qué es lo que van a hacer ahorita? No sé de aquí. ¿Tampoco? Es la primera vez que venimos. Ví a varias veces, pero vamos... Aquí se vive. ¿Cuándo qué? No se pueden meter. ¿Cuándo qué? No se pueden meter. Ay, el que se mete se los quiere, ¿no? Mira, 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 tiene unas tablas ahí. Se ven como unas caritas de guisar aquí. Esto es muy diferente a lo que se vive en Hermosillo. Y estamos relativamente como a 15 kilómetros, 20 desde la ciudad. No, pero que no se deben de meter por ahí. ¿Qué es lo que se puede meter? Ok. Esto es en la Mesa del Serio. Se puede decir que es una comunidad ejidal. No sé si los atuendos tengan que ver con el... Con algún... O sea, estos son de morado, otros andan de verde, otros de azul. No sé la verdad que... Que signifique cada... Cada atuendo. Pero si da medio. Aquí anda vestido el Luis de Miquel Lupita, güey.